Rusia califica de burla el plan de transición de Estados Unidos para Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En días pasados pudimos observar y pudimos comentar con ustedes una serie de decisiones o mejor dicho una sugerencia que está haciendo Estados Unidos con el gobierno de Maduro para que abandone el poder de una manera pues pacífica y respetando la institucionalidad de Venezuela. Me refiero a los 14 pasos para una transición pacífica y democrática del gobierno de Venezuela, en el cual además contempla la salida de Nicolás Maduro del poder y la toma de posición de otra persona sobre la presidencia de Venezuela mientras ocurre esta transición y vamos a elecciones democráticas. Digo vamos como país, como ciudadano del país. En torno a este caso, Rusia califica de burla el plan de transición de los Estados Unidos para Venezuela. Denuncian que algunos países están aprovechando políticamente la crisis que hasta el momento nos está afectando a todo el mundo. Me refiero a la crisis en salud que está atacando a todo el mundo. Rusia calificó este jueves 2 de abril de burla el plan de transición de Estados Unidos para solucionar la crisis en Venezuela, cuando lo que se debe hacer es ayudar al país latinoamericano a superar la catástrofe humanitaria que está atravesando. Bueno, claro, esta catástrofe humanitaria no es solamente desde diciembre para acá como en todos los países ha comenzado. No, no, no. Esta catástrofe viene desde hace ya muchos, muchos, muchos y muchísimos años. Como una burla, Washington ha anunciado una improvisación en forma de plan de arreglo con la condición de contribuir o constituir en Venezuela una especie de gobierno de transición. Así lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Alejandra Zajarova, en una conferencia de prensa telemática. Entonces, para ellos, este, esta transición que ofrece Estados Unidos es una burla, es algo que no sirve. Pero bien que Rusia se ha cuidado muchísimo las espaldas de evitar sanciones con los Estados Unidos. Vamos a refrescar un poco la memoria. En episodios anteriores también les comentamos que Rosneft, la petrolera rusa, que prestaba mucho apoyo táctico con PDVSA, nuestra petrolera venezolana, decidió retirarse del juego, se retiró del mercado, entregó todas las acciones, todos los convenios que tenía con PDVSA y lo asumió el gobierno de Rusia. De alguna manera para que la petrolera Rosneft no se viera afectada a las sanciones que Estados Unidos le había impuesto por el tratado, por lo que sería la fianciación de trabajo en equipo entre la petrolera rusa y la petrolera venezolana. Para poder de alguna manera presionar a Maduro a salir del poder, cosa que todavía no lo han logrado. Pero Rusia, extrañamente, decidió asumir todo ese apoyo, es decir, todas esas responsabilidades, para trabajar en conjunto con PDVSA. Y de alguna manera le dio un espaldarazo al gobierno de Maduro. Esta ministra o esta portavoz agregó que cuando en el mundo, de hecho, se ha implantado una moratoria a todas las actividades políticas y sociales importantes, se propone elaborar y consensuar cierto calendario de elecciones nacionales en Venezuela, con especial hincapié en las elecciones del presidente de ese país. Estados Unidos propuso el martes 31 de marzo, un nuevo plan para la transición de la democracia en Venezuela y la retirada de las sanciones económicas a través de un gobierno de transición, que incluye representantes del actual presidente del país, Nicolás Maduro, y del líder opositor Juan Guaidó, y la celebración de elecciones libres y justas. El plan además propone que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado, se aparten. No, señores, ustedes no van a estar en esta presidencia interina. De modo que miembros elegidos en la Asamblea Nacional de ambas partes puedan crear un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición. Recordemos que Estados Unidos pide que los miembros de la Asamblea Nacional legítimos elegidos por el pueblo venezolano, que hasta el momento son los únicos seriamente elegidos o reconocidos internacionalmente, sean quienes elijan al resto de las autoridades del CNE, del TSJ, los ministros y el presidente para la transición. Estados Unidos además pidió que para estos diputados se le levante la inmunidad parlamentaria que puedan tener y cualquier sanción que dentro del territorio venezolano se les tenga. Si esto es así, la Asamblea Nacional Constituyente también pidieron o Estados Unidos pidió que la ANC sea disuelta, se retire. Si se disuelven todos los que forman parte de la misma, gozarán del levantamiento de las sanciones en Estados Unidos. Entonces, como el plan que propone tanto que Maduro como Guaidó se hagan a un lado, de modo que miembros de elegidos de la Asamblea Nacional de ambas partes puedan crear un consejo de Estado que sirva como gobierno de transición, que organiza elecciones presidenciales libres y justas, así lo escribió Elliot Abrams, encargado del Departamento de Estado para Venezuela, en un artículo en el diario The Wall Street Journal. Claro, lo que se busca es la salida pacífica de Maduro. Le le van a levantar incluso las sanciones a él y a todo su clan de trabajo, a todos sus ministros. Añadió que si las condiciones necesarias se cumplen, el ejecutivo del presidente o el ejecutivo de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, está preparado para retirar las sanciones económicas impuestas a Caracas, en este caso impuestas a Venezuela. Las sanciones que le impusieron a PDVSA, a Nicolás Maduro, a todo su clan de trabajo. De acuerdo con la diplomacia rusa, Moscú considera que en primer lugar hay que pensar en el pueblo de Venezuela y en cómo ayudar a este país a salir de esta catástrofe humanitaria. Zaharova denunció que hay grupos políticos en una serie de países que intentan aprovechar la difícil situación que hay en el mundo por esta crisis humanitaria social y en salud, y en particular la situación epidemiológica en Venezuela para alcanzar sus objetivos políticos. Según la diplomática, algunas fuerzas políticas en Occidente no descartan la idea de un golpe de Estado para derrocar a Maduro. Rechazamos el bloqueo de la ayuda a Caracas por los mecanismos del FMI. Condenamos la emisión de los Estados Unidos de la orden de buscar y capturar contra capturar al jefe de Estado soberano basada en una falsa acusación del narcotráfico, subrayó el portavoz de Exteriores. Ellos dicen que había un intento de golpe de Estado y que de hecho por eso habían citado a Juan Guaidó a comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque según un exfuncionario de Chávez, que además está siendo solicitado, y ya él se entregó a la DEA en los Estados Unidos, él dijo que él junto a Juan Guaidó e Iván Simonovic, que es el encargado de la inteligencia y seguridad del país, del gobierno interino de Juan Guaidó, estaban armando una coalición militar o una fuerza armada que de alguna manera pudiese ingresar a Venezuela y tomar el poder de la misma. Que pudiesen tumbar a Maduro, que lo asesinaran. Así lo dijo esta persona. Pero Juan Guaidó lo desmintió y por esta declaración Venezuela o el gobierno de Maduro dijo ¿Sabes qué? A Guaidó me lo meten preso. Me lo meten preso porque yo no lo quiero por allí echando varilla. Y Guaidó, con el respaldo de Más Internacional, dijo yo no tengo por qué comparecer ante un Tribunal Supremo de Justicia que no es legítimo, que no es orgánico del gobierno nacional. Porque recordemos que al gobierno de Maduro no lo reconocen. Y por eso, de hecho, el FMI no le aplicó el préstamo que ellos habían solicitado, que Maduro había solicitado, de 5 mil millones de dólares para poder robustecer todo el sistema en salud de ese país. Para poder armar y mejorar toda la infraestructura médica de Venezuela. El FMI les dijo, ¿sabes qué? No, no te lo mereces porque tú no eres reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, que además forma parte de esta institución financiera. Siendo así, no podemos. Nicolás Maduro dijo, bueno, no me des los 5 millones, dame un millón. No, tampoco te lo podemos dar. No te reconoce el mundo. Entonces, por allí Rusia también, por eso dice que lo que le están haciendo a Venezuela es un abuso de poder, Estados Unidos está aprovechándose de esta situación para atacar a Nicolás Maduro, y se está prendiendo el lío en Venezuela. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, ¿ok? Porque esto tampoco está muy fácil. De momento, nosotros seguimos monitoreando todos los sucesos que ocurren en Venezuela. Nosotros somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.